Pues estamos aquí, la secretaria de Atención a los Estados de Oposición, el secretario de Reacción Política, nuestro delegado regional y nuestro delegado estatal, pues llevando a cabo un trabajo que nos permita, si duda alguna, pues salir de esta parte interna muy fortalecidos de toda la competencia electoral frente a otros partidos políticos. Quisiéramos también aprovechar para compartir a ustedes que el motivo de nuestra visita es además llevar a cabo la toma de protesta de la Comisión para la Postulación de Candidatos, que como saben ustedes es parte de uno de los métodos que se emitieron en la convocatoria, con la finalidad de garantizar la inclusión de mujeres, la calidad de género y jóvenes en los diferentes espacios que estarán en competencia. La Comisión para la Postulación de Candidatos tomará protesta en un rato más, aquí ante el Presidente del Comité Directivo Estatal, y también estaremos de alguna manera llevando a cabo la toma de protesta de un órgano auxiliar que viene a sustituir un órgano que ya estaba vencido en el Comité Directivo Estatal, que es la Comisión de Procesos Internos, y su Secretaría Técnica también nos acompaña en esta conferencia de la presa. También quisiéramos compartir a ustedes la visión que tenemos en el Comité Ejecutivo Nacional respecto de un tema que nos está preocupando y que forma parte del todo de carácter electoral. Como bien lo saben, en este año, el 2 de junio, tendremos un proceso electoral tanto en Baja California como en Durango, Quintana Roo, Aguascalientes y Tamaulipas, y a ello se suma también un proceso electoral en el Estado de Puebla. Tendremos entonces seis procesos electorales en seis entidades federativas, dos de ellas para gobernador, y nos preocupa mucho el recorte que tuvo el Instituto Nacional Electoral. Nos preocupa en demasía el recorte que tuvo el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo la posibilidad de contar con los recursos suficientes que permitan garantizar la auténtica participación de todos los ciudadanos en estas elecciones. Nos preocupa también porque se suma una elección más para una entidad de la República con un padrón electoral sumamente elevado, y esto puede hacer que en alguna de las entidades no se cuente con la estructura necesaria y suficiente para garantizar, sin duda alguna, la participación de la ciudadanía. Por esa razón, nosotros como partido político nos sumamos y estamos convencidos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dará la razón al Instituto Nacional Electoral en su momento, y ojalá que esto sea pronto, en la controversia constitucional que presentó el INE recientemente contra el presupuesto que con una mayoría avasallante de Morena tomó en consideración recortes, no solamente para el INE, sino también para el Instituto de Geografía y otros institutos autónomos, y aquí subyace la preocupación en la que nos damos cuenta que al parecer el gobierno central de López Obrador intenta de alguna manera disminuir las capacidades de autonomía que tienen instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE, el Instituto de Estadística, que de alguna manera este instituto también tiene que ver con la medición de los índices de pobreza o la economía de México, la población y una serie de temas que venían siendo el modelo indicador muy importante para la toma de decisiones en el ámbito de la administración pública. También queremos compartir a ustedes que vamos a una competencia, retornando ya al tema local, vamos a una competencia en la que nosotros hemos determinado, si duda alguna, caminar en un proceso interno con compañeros PRIistas, con militantes PRIistas, y en un proceso en el que hemos tomado una decisión porque así lo ha pedido la militancia de que caminemos sin llevar a cabo alianzas o convenios de coalición porque cuando nosotros nos sumamos alianzas o convenios de coalición el resultado que se produce pues es la afectación a cuadros de nuestro propio partido que muchas veces limitamos su derecho a la participación, los dejamos a un lado, damos preferencia a personas que no están dentro del partido o no se participan con el partido y le quitamos la oportunidad a los compañeros. Esa es una manera en donde nosotros hemos llegado a la conclusión de aprender las lecciones de las elecciones que hemos tenido recientemente y de aquí, en el caso de Baja California, tener tiempo completo de la dirigencia nacional con sus dirigencias estatales y municipales con las cuales estaremos trabajando con la finalidad de recuperar el terreno electoral después de 30 años de gobiernos de acción nacional aquí en Baja California. Si ustedes tienen alguna consideración, mis compañeros de la mesa, adelante. Si hay algunas preguntas, pues también nos pueden decir para quién van dirigidas y estamos con todo gusto para dar respuestas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Para quien me lo pueda responder, ¿qué opinión les merece el reciente destape de Nancy Sánchez para ser aspirada a los que quieren ser la candidata a la gobernatura por Baja California? ¿Será ella su candidata o tienen ustedes alguna otra persona en la mía? Vamos a un proceso interno. Así lo decidimos los PRIistas de Baja California. Ellos fueron los que opinaron y así lo decidimos tanto el Comité Directivo Estatal como el Comité Ejecutivo Nacional. En este proceso interno, los que van a decidir son los PRIistas, los que van a tomar su decisión. Hay un calendario que ya está marcado. Habrá una, dos o tres propuestas y todas son bienvenidas. Todas las propuestas tanto para esta candidatura como las otras siempre serán bienvenidas. Este es el mensaje que incluso vamos a dejarle muy claro a todos los PRIistas porque hay muchos compañeros y compañeras que esperan recibir una línea para que se inscriban, para que participen, pero todos, todos tienen el legítimo derecho de inscribirse. Y en este sentido, si se inscribe uno, dos, tres o cuatro compañeros, ya estableceremos también finalmente la ruta para llevar a un proceso sumamente participativo. De tal manera que le damos la bienvenida a todas y cada una de las personas que aspiran a los cambios. Además del antes hay que estar de la mano. Todos, a todos, a todos. Claro, se hicieron exámenes y en este sentido algunos no lo hicieron. ¿Quiénes han hecho exámenes? Y bueno, con la equidad de género tiene que ser la mitad y la mitad. Supongo que ustedes ya tienen por lo menos designado el sexo de alguno de los 17 distritos y de las alcaldías y la gobernatura. Si tenemos que irnos, sin duda alguna, cumpliendo con las disposiciones constitucionales y cumpliendo cabalmente con los estatutos de nuestro partido. La mitad de candidaturas serán para hombres y la mitad de candidaturas para mujeres. De tal manera que la creación de la comisión para la postulación de candidatos es el órgano que nos va a permitir caracterizar cabalmente que el 50 más 1, en este caso, pueda ser para mujeres y que tengamos la posibilidad de una auténtica participación de todas ellas. El órgano ya está dispuesto en este sentido. El trabajo que se hará precisamente a través del órgano auxiliar es determinar con toda claridad y precisión qué municipios y qué distritos van para hombre y para mujer. No podemos anticiparlo o predeterminarlo porque esto tiene que ver con el ajuste de carácter político y la competitividad electoral que debamos tener en cada uno de los distritos y en cada uno de los municipios. ¿Quiénes privistas? ¿Qué privistas van a poder votar? ¿El consejo o los ciudadanos? Es abierto el proceso. ¿Los ciudadanos que digas, son privistas? Es un proceso donde podrán votar privistas que estén en el padrón y también simpatizantes. Esto que significa cualquier persona que tenga interés de participar en la votación o en la elección para un candidato podrá hacerlo. De tal suerte que esto es la mejor manera de tomar en consideración a la sociedad en general para que nosotros tengamos en este proceso democrático a los mejores candidatos. ¿Esto qué significa? Pues significa que no habrá ningún pretexto o ningún motivo para que haya el día de mañana las personas que se vayan de los procesos electorales o que dejen de apoyar al candidato. Lo estamos haciendo de tal suerte que haya una participación libre, amplia, democrática y que sean los priistas y los simpatizantes quienes decidan a sus candidatos. Senador, no sé si le hayan preguntado a mi compañero. Se habla de la propuesta para Nancy Sánchez, para la Gobernadora del Estado. No sé si hay otro percibe más. Sí, hay varios. Ya me preguntaron y entonces sí, sí, sí. ¿Quiénes otros? ¿Se recita considerando Nancy Sánchez? A ver, por supuesto, nosotros tenemos un proceso de registro el día de mañana. El día de mañana tendríamos de alguna manera ya la respuesta muy clara de cuántas personas se van a inscribir. A partir del día de mañana ya sabemos cuántos competirían internamente, entre ellos Nancy Sánchez. ¿Y qué otro más para saberlo? Yo prefiero que esperemos al día de mañana para tener, pues para no, ahora sí que respetar el derecho de cada uno de ellos. Hay algunos que lo han manifestado públicamente, hay otros que están cumpliendo los requisitos y ellos sabrán cuál es su estrategia de manifestación. Disculpe, ¿hay algún no priista que haya manifestado ya su interés en competir por parte de ustedes? Bueno, en el caso de personas que sean simpatizantes, no tenemos hasta el momento a ninguna persona que haya expresado. ¿Y para la alcaldía de la ciudad de Tijuana? También para la alcaldía de Tijuana, pues hay un grupo de personas que han mostrado su interés. Yo les digo, a ver, podemos soltar nombres, pero puede ser que si damos nombres y los damos a conocer, pues tenga un efecto. Yo quisiera que al delegado regional, que traiga esta información, ya si él decide dar nombres, pues solamente que dé todos los nombres, para no dejar a nadie fuera, porque puede ocurrir que en todos los que ayer hicieron exámenes, puede ocurrir que el día de ayer, como les comento, si son veintitantos cargos, si hay casi cien gentes que vinieron a hacer examen, no se nos vaya a escapar un nombre y no vayamos a cometer ahí una omisión de la cual luego nos vayamos a arrepentir. Por eso decimos que si nos esperamos a mañana, los registros serían a todas. El día de mañana será el registro de quienes aspiren a la gubernatura y el día 21 de quienes aspiren a las alcaldías y a las diputaciones locales. En el caso de algunos que ellos han decidido hacerlo público, pues ya están hechos públicos. Los que no es porque han decidido no hacerlo público todavía y nosotros tenemos que hacerlo respecto a los secretarios de la distinción que ellos han manifestado en el sentido. Hay muchas aspiraciones, pero si ellos no lo hacen pública, nosotros no lo hacemos pública porque todavía no se celebra el registro. Una vez que el registro se celebre, les daremos la información de quiénes son los que se registraron. Queremos hacer un comentario. En el caso de las presidencias municipales, dos son de convención de delegado, que es la de Mexicali y la de Tecate. Y las otras tres, que es de Fernanda, Rosarito y Tijuana, son abiertas a simpatizantes y a militantes. Queremos también precisar, en el caso de Mexicali, la convocatoria que ya se expidió en el mes anterior, va orientado exclusivamente a las mujeres. Es el género que lleva. En el caso de Tecate, es varón. En el caso de Tijuana, es mujer. En el caso de Ensenada, es varón. Y en el caso de Rosarito, es mujer. Y en el caso de las diputaciones, como ya lo comentó muy bien el secretario, hay una comisión de postulación de candidatos que es la que hace el equilibrio para guardar el género y el compromiso que tenemos tres a uno de los jóvenes. Van ocho distritos abiertos para que la militancia y los simpatizantes escojan. Y nueve van a ser resueltos posteriormente a ver cómo resultó la de los abiertos. Posteriormente, la comisión va a resolver sobre el caso de nueve, tratando de equilibrar mujeres y jóvenes. Entonces, en el caso de los municipios, está definido el género y el método son dos convencidos delegados y tres abiertos. En el caso de los diputados, ocho abiertos y nueve a través de la comisión. En el caso de la gubernatura, es uno solo, hay la cuestión de género y esa es completamente abierta como ya lo dijo también en el caso de Tijuana le tocaron a gente. Le tocaron a mujeres y ya alguna dama se ha acercado. Muchas. Hay muchas. Hay muchos aspirantes. Delegado, cuando habla de Tecate y Mexicali, que sería un proceso... De convención de delegados. Ahí votarían nada más los delegados estatales. Nada más los delegados. Ah, muy bien. Nada más los delegados. Pero ya tienen... ¿Va a haber designaciones o todos va a ser por votación del consejo? Se inscriben y van a la convención de delegados. La convención de delegados se compone. La mitad la forma del consejo político y la otra mitad se escogen delegados a la convención. Perdón, soy Guillermo Parra de síntesis. ¿Qué requisitos se les van a poner a los ciudadanos que no son periodistas para votar en el caso que cumplieran este tipo de elecciones? Y si ustedes no consideran que sea un riesgo que les pudieran meter o tuvieran algún tipo de inconformidad porque hubiera muchos ciudadanos del pueblo... Nosotros, como en nuestro estatuto, nuestro estatuto lo prevé que un simpatizante sin ser militante puede registrarse y competir. Lo pusimos en la convocatoria. Un simpatizante que no tenga la antigüedad o la militancia del partido tendrá que plantear su solicitud, tendría que hacer su propuesta y la Comisión Política Permanente Nacional es la que va a resolver si es viable o no es viable. Pero hablo de los ciudadanos que van a votar. No los que van a ser votados, sino los que van a votar. Los que van a votar votan los que tengan su credencial de elector si son militantes, los que están en nuestro padrón y todos aquellos que puedan simpatizar en este proceso con alguno de los precandidatos que se registran. Si alguien que no es militante dice, ah, pues no se registró por la votación, me parece muy bien, yo voto. Se hace una lista especial para los que voten no siendo votados. Yo quiero preguntarle al presidente del comité ejecutivo de SATA. En el caso de la dictadura se habla de que pretendieron ser llevadas antes a Mario Escobedo, ahora ya lo proponen por Morena. no sé si la calidad de los candidatos del PRI podría ser suficiente para versarlo con tendientes de Morena. En este caso hablo de Mario Escobedo que se hablaba de que era del PRI pero no sé yo la realidad que sea de Morena o del PRI. No, no es que ni tan ha simpatizado o obligarnos en otros procesos incluso fue parte de ellos. pero hoy en día bueno, pues estaba participando con el Partido de Morena. Así es que no lo tenemos a los candidatos. Unas preguntas por favor. Primero si descartan absolutamente que no se está en la candidatura de un día en el caso de la gobernación de un día. La segunda pregunta sería ¿el niño les merece la aspiración o candidatura o precandidatura en la va a todos los centros de un día? ¿el niño les merece el presidente de un día? ¿el niño les merece la aspiración por Morena? Y lo último para los integrantes del centro a ver qué pasó con la carta que se entregó a la presidenta nacional en su visito de Juárez donde se decían algunas peticiones entre ellas que estaban en conformidad de la forma de hacer política de la vigencia nacional. Entre ellas pues bueno la atención que estaba Nancy Sánchez entre las firmantes y si eso representaría para ella o para cualquier otro aspirante que haya firmado esta carta alguna repercusión o alguna venganza política o parte de la diferencia nacional. Sobre el tema de la calidad de la que es el señor Rosalito no sabemos las calidades de los partidos nosotros tenemos nuestras propias aspirantes que habrán de registrarse en Rosalito que estarán damas sobre la calidad de la palabra no tenemos información respecto a la carta que señalas la esencia fundamental de la carta era el tema de la postulación de candidatos a democracia en el partido la presidenta la atendió ella se comprometió públicamente abrir los procesos si así lo señalaban los militantes y que fuera en cada municipio como los militantes quisieran por eso vemos que hay de convención de delegados en dos municipios y abiertas a todos en otros tres porque así lo definieron en las reuniones de consejo político la propia militancia de los municipios y también en los cinco municipios los militantes optaron por que la gubernatura fuera también abierta e igual las diputaciones como están así convocadas la respuesta a la carta es esa la apertura de los procesos que haya democracia al interior del partido que no haya tratados cargados como el secretario Zamora a que haya piso parejo esa es la presencia de la carta ¿se descarta primero la candidatura de unidad? no está descartada no está descartada es posible ¿y si hay consecuencias o podría haber consecuencias políticas a los disidentes del partido? no usted está viendo que yo creo que la propia Nancy que se estudió la carta ya mantinistó su deseo de aspirar yo creo que ese tema está atendido si no fuera así a lo mejor no necesitaría que tiene aspiración de participar esa es la mayor evidencia de que la carta y planteamiento que hizo la presidenta en su visita ha sido atendida ¿y de su excandidata Laura Torres no tiene ninguna opinión? no no usted es excandidata ya no es candidata nuestra porque le dice la portada quiero saber ¿cómo está la intención del voto del frío aquí en Baja California dado que todas las encuestas señalan que va Morena luego va el pan y usted los tiene relegados en ese lugar o abajo y también pregúntale a Mayra Rojas si ella va a querer contener por la candidatura por Rosario los micrófonos por favor anímenla de este lado no para por favor gracias gracias ya es de mañana más de tres días por la tarde está pensado a ver a ver a ver ¿qué quieren saber? ¿tiene la intención de lanzarse como candidata en Rosario? a lo mejor algún día ¿verdad? y me toca lanzarme o ser presidenta municipal de Rosario ¿por qué no? en este momento estoy atendiendo mi partido que es lo que más me interesa que el PRI gane en la próxima contienda y en eso estoy enfocado ¿pero tiene sus papeles listos para mañana? digo en el caso yo siempre tengo mis papeles listos para mañana ¿y su examen? ¿y su examen? sí, es examen claro la elección no va a ser pasado mañana la elección es dentro de varios meses y entonces hay que esperar hay que esperar que el tema de las encuestas se toman en cuenta se registra pero no es lo que determina en un momento dado de las candidaturas y las afiliaciones en el pueblo no sería ese el tema o la base porque a veces a veces se postula a personas que cuando se hace el registro está muy bien posicionada y transcurren cuatro o cinco meses después para la elección y hay un cambio completamente diferente entonces nosotros preferimos apostar más a la competitividad de cada quien al potencial que tengan a la unidad que logremos y a la simpatía personal que puedan tener nuestros candidatos en ese mismo concepto de la pregunta de mi compañero ley dicen que va a ser abierta entonces si va a ser como un panorama de lo que van a recibir probablemente un ejercicio para la contienda ¿cuántos esperan que vayan a votar? pues que suba más es que eso va a ser un modificador que va a ser la primera encuesta yo tengo una pregunta ¿qué piensan? no sé si sea para nuestro delegado acerca de estos censos que está levantando Morena directamente con la población estos servidores de la nación ustedes piensan que es una situación evidentemente política o realmente tiene estos transfondos de programas sociales que ellos manifiestan si saben a lo que me refiero ¿verdad? la segunda que bueno está claro que es una actitud clientelar está claro que cuando hablan de los mercados de primaria y secundaria son los que actualmente están nomás le van a cambiar el nombre del programa está claro en el tema de los adultos mayores que le quitaron a los de 65 66 y 67 años para darles un poco más a los de 68 pero dos millones y medio de 65 66 67 van a cambiar en el respaldo está claro que las becas de los jóvenes serán únicamente por un año que no van a ser por más tiempo mientras adquieren una carrera o una profesión está claro que ya sostienen los desayunos escolares que han quitado el programa de inglés las primarias el de la inclusión digital también en las primarias han quitado una serie de programas para darles a otros les quitan a otros para darles a otros han bajado los sueldos para darles a otros está claro que están queriendo crear una nueva clientela con programas que tienen un nombre diferente pero que al final son los sectores que han sido siempre atendidos atendidos por el gobierno está claro yo acabo hace ocho días que estuve me fui a media semana pagué mi hotel y ahí me cobraron el 16% del IVA entonces pregunté que qué pasaba le dije a la del hotel por qué me cobran el 6% del IVA si el presidente el presidente habló ya dijo me cobran el 8% no usted tiene que hacer un trámite para que se lo regresen y el trámite para que se lo regresen es que tiene que tener 18 meses antes de que lo solicite estar registrado fiscalmente y pedir la devolución y no se lo recomiendo me dice porque una vez que lo solicite lo van a auditar en un análisis interno ustedes cómo en qué número se ven de fuerza en el estado nosotros nos vemos bien tenemos muchos aspirantes para este proceso y ustedes han de verdad dado cuenta que ya tenemos aspirantes hasta para el 21 o no se dieron cuenta entonces para que vean que lo bien que está el partido no nada más para esta también para la que sigue ¿Quién dice los nombres de la familia y de la familia para ir a la familia los preferidos no tienen en ese sentido que que opinen sus propios simpatizantes o sus directores nosotros nos vamos a dedicar a lo nuestro a los anuncios internos en primer lugar y ya que tengamos candidatos hablaremos contra quien vamos a pedir una pregunta por un poquito de tiempo constitucionalmente desde la campaña se ha gobernado aquí inicial en un medio electoral lo marca el pasado lunes digamos en los espacios políticos pues sí tienen más o menos definido el panorama en el PRI hasta ahora pues prácticamente misterio salvo el nombre de Nancy Sánchez ¿a qué se debe este tenemos que hacer trazo en el partido si no hay acuerdos? no 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 la única distinción es que en otros partidos designan nosotros abrimos procesos nosotros convocamos desde desde el día ¿cómo se convocamos? 14 el día 14 convocamos y mañana se cierra y hace el registro nosotros estamos haciendo proceso interno ellos no ellos son no tiene problema la pre-campaña tú tienes derecho a hacer la pre-campaña no la puede hacer bueno me salgo un momento en este momento se anunciaron que mañana van a hacer una convocatoria de parte del partido de la voluntad de la institución esta convocatoria es abierta y van a poder votar todas las personas que tengan credencial de elector aún está por definirse las fechas lo que sí abrieron el paso es de que la candidatura para Tijuana Rosarito y Mexicali serán de mujer y el resto serán para hombres que sería el CAT al parecer eso es a lo que hasta ahorita tengo lo que sí es seguro es un hecho poco usual pues este que Tijuana sea cedida a una mujer el proceso de inscripción como le digo será el día de mañana ellos estarán recibiendo los documentos en las instalaciones del PRI y bueno con la equidad de género alrededor de son 5 diputaciones una gobernatura van 6 y alrededor son 17 diputaciones de mayoría que son votados y más aparte son alrededor son en total 21 diputados pero 17 de ellos si ganan o no tiene que ser 50 y 50% dicen que la gobernatura aún no está definida si es para hombre o mujer y van a hacer una votación que va a poder votar cualquier persona que tenga credencial de elector y que puede ser para hombre o para mujer y bueno más adelante en los espacios informativos les vamos a dar todos los detalles algunos piensan que el PRI pues sí empieza un poco tarde porque ya los procesos de otros partidos prácticamente ya son ya se designaron se puede decir las candidaturas y ya va en avance más adelante en los próximos espacios les digo en Notivisa cómo va a estar el proceso de selección de los candidatos del PRI bueno que tengan un excelente y político fin de semana chico